El motivo de, celos, que podría esconder el drástico cambio de estilo de Kate Middleton. Desde que retomara sus compromisos oficiales en Reino Unido tras el fin de las vacaciones de verano, Kate Middleton, 41 años, ha protagonizado un total de 7 actos oficiales. Hasta ahí todo normal si no llega a ser porque en 6 de ellos ha recurrido a un traje sastre en diferentes colores que ha combinado con blusa o camiseta básica. Un cambio de estilo que no ha pasado desapercibido para nadie teniendo en cuenta que durante años la princesa de Gales ha encontrado en los vestidos sus grandes aliados. En un principio pensamos que Kate Middleton había apostado por la comodidad que aporta el pantalón y la blazer durante el entretiempo, pero al repetir día tras día el mismo patrón desde la prensa británica han señalado directamente al palacio de Buckingham y, más concretamente, al príncipe Guillermo, 41 años, que ha pasado. Según varios medios ingleses Guillermo estaría cansado de que los estilismos de su mujer acaparen todo el protagonismo en cada una de sus apariciones públicas, eclipsando el objetivo del acto en cuestión. De ahí que desde la institución hayan transformado por completo el estilo de Kate Middleton apostado por una imagen más profesional y discreta, que ya roza el aburrimiento. De Telegraph va más allá al asegurar que desde la Casa Real se habría decidido que Kate se quedara en casa en lugar de acompañar a Guillermo a los premios Earthshot, tal y como ha hecho hasta ahora. Cabe recordar como en la última edición que tuvo lugar en Boston, la princesa de Gales apostó por un impresionante vestido verde alquilado que combinó con joyas de Lady Di, y lo cierto es que debido a su majestuosidad los premiados pasaron a un segundo plano. Sin embargo, desde Palacio aseguran que Kate Middleton se queda en Reino Unido porque el príncipe George se va a enfrentar a sus primeros exámenes y ella quiere estar a su lado para ayudarle. Una razón que no ha convencido a todos.